Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van conectando. Esto es Ver con el alma y quien les habla, Luciana Barone. Hoy contamos con la presencia del doctor José Pelucci, que nos va a informar acerca del curso de los Paya Médicos, su formación y la importancia y la risa en el tratamiento de los sujetos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Nos querés comentar un poquito de qué se trata esto de los Paya Médicos? ¿Qué sería la Paya Medicina? Es una herramienta terapéutica que se basa en un acontecimiento aparentemente artístico junto a la cama de una persona que está en situación de internación, pero que va mucho más allá de esto, porque además de realizar una tarea de acompañamiento y recreativa, hay una estrategia en lo que se hace, más allá de que hay una improvisación, hay una idea de trabajar ciertos puntos que creemos que son necesarios para cada persona que está internada. Para eso conocemos, gracias a los datos que nos pasan los colegas, los médicos, los enfermeros, cuál es su situación, cuál es su diagnóstico, cómo impactó sobre su psiquismo la situación de internación, las operaciones, el informe de diagnósticos quizás adversos, etcétera. Entonces, con todo ese registro, Paya Médico, que es una persona preparada para eso, con un entrenamiento artístico, pero también psicológico e infectológico para cuidar, digamos, las normas de bioseguridad, aparece en la habitación y genera esta situación teatral donde la persona que está en situación de internación se trata de que cobre un protagonismo y que por un tiempo se olvida de que es un objeto de estudio, de tratamiento, de que es pinchado, que es revisado y aparece, digamos, quizás por primera vez, una expansión de una parte creativa, de una parte humana, de una parte graciosa, poética, que lo lleva a otro lugar. Y esto, por un lado, es bueno, un momento donde la persona persona que está internada no está pensando en su dolor, en su posibilidad de agravarse, etcétera, sino que está pensando en lo que pensaría cualquier persona en un circo, en un teatro, en un lugar de diversión. Por otro lado, este tipo de acontecimiento teatral es desde lo que sería el humor. Por lo tanto, evidentemente, ahí aparece la sonrisa, aparece la risa con todo lo que tiene que ver con ciertos mediadores que se liberan cuando uno se ríe, ampliamente conocidos actualmente, que son las endorfinas, que son como si fuera la morfina pero producida por el propio organismo. Y que tiene dos efectos. Un efecto inmediato, que es que ayuda al dolor y también a la falta de aire, en caso de la disnea. Y un efecto un poquito más a largo plazo, que es un estímulo del sistema inmunológico. Se observó que los linfocitos tienen receptores para las endorfinas, es decir, que cuando uno se ríe mucho, el sistema inmunológico estimula de alguna manera las defensas. Mirá, qué interesante. Entonces, ¿se puede utilizar como método terapéutico? Sí, por supuesto que es un método complementario, no es para nada alternativo. Yo soy médico, hice tres especialidades, terapia intensiva, diagnóstico por imágenes y luego psiquiatría, que es lo que sigo haciendo ahora. Y creo en la medicina, sí creo que hay que completarla con humor, humanidad, fantasía, que eso sí es una cosa que debería estar más presente. Pero todo lo que hace Paya Médicos tiene detrás una estrategia, una estrategia que además, la dirección de Paya Médicos está formada por psiquiatras y psicólogos, la dirección, digo, científica. Hay también otro tipo de médicos y Paya Médicos puede ser cualquier persona que tiene secundario aprobado y hace una formación. Pero siempre hay una estrategia pensada en qué cosas se pueden decir y qué cosas no porque hacen acordar a situaciones tristes o dolorosas de la persona internada. Entonces, el vocabulario, los colores, todo lo que usa un Paya Médicos ya en sí es específico, es bien definido en función de lo que este cuerpo científico está continuamente investigando. Y por supuesto también lo infectológico. De hecho, durante la pandemia Paya Médicos dejó de ir al hospital y hacía intervenciones virtuales y además campañas del uso correcto del barbijo, del lavado de manos. También tenemos un grupo de investigación, digamos, en infectología, nutrido por otros colegas que no son Paya Médicos, pero son colaboradores nuestros externos que adhieren a la actividad y nos ayudan a mejorar siempre esta cuestión. Porque uno no puede ir al hospital, por ejemplo, sin lavarse las manos o llevar una pelota con la cual jugar con la persona internada. Trabajamos con todas las edades, pero en los casos de los chicos, si uno lleva una pelota seguro que va a caer al piso, la va a agarrar de nuevo un chico, la va a agarrar otro chico y eso es un transporte de gérmenes. Entonces hay objetos que nosotros no llevamos. Por otro lado, también trabajamos en equinoterapia, lo que es payaballo, se llama así. Y en ese caso sí se puede jugar con una pelota. En ese caso lo que hay que tener cuidado es no hacer movimientos muy intempestivos que asusten al caballo. Es decir que cada dispositivo se adapta. Trabajamos con lengua de señas, trabajamos con prevención en las escuelas, en geriátricos. Y en cada lugar, en cada dispositivo, los payomédicos van a tener en cuenta diferentes cuidados que hacen a la particularidad, a la especificidad de cada sitio. Muy interesante esto de que no ocurre solamente en el ámbito hospitalario, sino que se va divulgando por diferentes territorios, propiciando lo que es la risa y para mejorar el bienestar de las personas. Sí, claro, por supuesto. Y hay incluso lo que se llaman los payapaseos, donde los payomédicos ayudan a otras ONG que trabajan en salud y que quieren difundir por ahí su actividad. O cuando se entregan sillas de ruedas, en el caso de CIRSA, que es una sesión que entrega sillas de ruedas, nosotros vamos y damos un marco de alegría, de colores y demás, para que eso sea más evidente y sea alegre, y sea alegre ese acto bondadoso que objetivamente brinda un material a una persona, pero que también va acompañada de esta otra cuestión. Incluso cuando hay alguna catástrofe, como sean las inundaciones, o incendios, o demás que lamentablemente suceden, payamédicos tiene el área que se llama Paya Sol, que viene de Paya Solidaridad, donde se juntan insumos para la gente que está evacuada y demás, como todas las otras ONG que lo hacen, y además se mandan poesías, dibujitos, y también se va a los centros de refugiados, digamos, de evacuados, para sobre todo que el público infantil que está asustado tenga, digamos, una alegría, un momento de belleza, junto con los payamédicos, que también están entrenados para ver qué se dice y qué se hace que no resuene con la situación que vivieron. Claro, hay que tener mucho cuidado también con los elementos que se utilizan, como vos dijiste también lo de las pelotas, que pueden contagiar gérmenes, pero también se pueden asociar a enfermedades previas. Ocurre como, por ejemplo, con los pacientes oncológicos, cuando le muestras las jeringas, o algún otro elemento que ellos puedan llegar a relacionar con su malestar. Sí, por supuesto. Vos fíjate que nosotros, yo te puedo hablar acá, que nosotros trabajamos desde un género del humor, pero jamás diríamos la palabra humor en oncología porque escuchan tu humor. Claro. Por la sonoridad de la palabra, ¿sí? Entonces tenemos hasta ese cuidado. O, por ejemplo, no diríamos la palabra mate, de tomar mate, porque mate a una persona que tiene la posibilidad de morirse, enseguida le aparece la idea de morirse, de la muerte, de mate, de mate. Ah, mirá, sí, cómo van asociando con los términos. Muy bien. O, por ejemplo, una corona, que en el ámbito fantasioso puede ser una reina, etcétera, un rey, puede ser también una corona fúnebre, o puede ser, digamos, en unidad coronaria, la corona enseguida le recuerda a la persona que está en unidad coronaria. Claro. Sí. ¿Y cuál es la formación que se tiene que tener para poder ejercer la palla medicina? Hay una parte artística que nosotros llamamos Taller de Palla de Atalidad, donde se inicia como payaso, se brindan las herramientas actorales para poder efectuar el payaso que todos podemos, porque el payaso se construye con un montón de cosas nuestras, y el profesor lo que hace es tratar de reclutar esos aspectos lúdicos, poéticos, tiernos, y también hay una parte que es una parte científica que se llama curso de palla medicina, donde ahí aparece toda la parte teórica, donde se ven las vicisitudes de la internación, lo que es psicología, infectología, infectología, neurociencias, filosofía, bueno, un montón de cosas que hacen que la persona comprenda por qué además nosotros decimos y hacemos o no hacemos, los colores, por ejemplo, que se usan, no usamos rojo porque recuerda la sangre, la nariz nuestra es naranja, por ejemplo, no usamos negro porque es el luto, y tampoco usamos colores oscuros, colores fríos, sino que usamos la mayoría colores cálidos, naranja, amarillo, celeste, fucsia, turquesa, verde, verde, hay colores muy llamativos, yo estuve viendo lo que es la página de Facebook, después si querés pasar las redes y el contacto para que se vayan comunicando, que están con pelucas de colores muy brillantes, muy vívidos, y la vestimenta también, sí, sí, por supuesto, hay toda una inteligencia puesta al respecto, si vos ves una foto de un payamédico, de un grupo de payamédicos, no vas a ver algo parecido en el mundo, de gente que haga cosas en los hospitales o en otros lados, no lo vas a ver porque hay una inteligencia puesta a propósito en erradicar los colores fríos, y algunos colores como el rojo, que es un color cálido, pero que resuena con la sangre, sí, entonces aparece, tanto por una búsqueda estética como por una búsqueda también técnica, de evitar estas sintonías con algo mortuorio, aparece, o el violeta, por ejemplo, el violeta se usa mucho en las cintas fúnebres, entonces eso se elude, y ya sea por una cosa o por otra, por ambas, se genera algo muy especial, muy único, muy original, no digo que sea mejor ni peor que otras cosas, pero es, realmente se llega ahí por un camino, no es que es casualidad, claro, hay un tema, porque, viste que generalmente hay algunos chicos, o grandes también, que pueden llegar a generar, o incorporar una fobia hacia los payasos, ¿qué ocurre con estos niños? Sí, la colrofobia, que es lo que se dice que es una fobia al payaso, pero en realidad es una fobia a las máscaras, se da más que nada por la cuestión del maquillaje, y de que debajo de eso hay otra cosa, por ejemplo, las personas que tienen colrofobia, describen, les impresiona mucho ver la boca de la persona, debajo de la boca pintada del payaso, o las cejas que emergen cuando uno lo ve de cerca, porque el payaso de circo, era un personajecito que se veía de lejos, y por eso se levantaba las cejas, se hacía grande la boca, y todo, usaba zapatones, para exagerar los rasgos y los movimientos, y que se veía de lejos, cuando con el advenimiento de la televisión, y la caída como empresa del circo, entonces lo que sucede es que el payaso sale a la calle a hacer shows, y entonces aparece muy de cerca, y es muy intempestivo para mucha gente que le produce eso, pero en realidad la palabra colro, viene de colobastres, del griego zankista, que los zankistas en general, representaban deidades monstruosas, y se pintaban la cara, y generaba como cierto temor en la audiencia, entonces de ahí viene la palabra colrofobia, que es una que los payasos siempre ligamos todos los cachetazos, y se dice que es la fobia al payaso, pero en realidad es la fobia a todas las máscaras, la persona que tiene una fobia a un payaso, también tiene una fobia al mimo, y a toda persona que tiene una máscara, en nuestro caso no usamos maquillaje, pero sí es verdad que simbólicamente, como digamos, si una madre le dice a un chico, mirá un payaso, por ahí el chico se sobresalta, y es muy diferente que nosotros entremos y nos vea, porque venimos con nariz naranja, con muchos colores, con movimientos que son suaves, no son movimientos intempestivos, que de pronto pueden asustar, sino que son, que venimos con mucha tranquilidad, con mucha armonía, trabajando en la distancia óptima, con empatía, sobre todo con, por ejemplo, los chicos chiquitos, un chico de dos años, siempre cabecea cuando quiere ver más de cerca al payaso, y tiene que acercarse, y también cuando se acerca mucho, hace un gesto como saludándolo nervioso, y entre esos dos extremos, es donde hay que buscar el lugar, donde el chico se siente cómodo, y puede ver bien al payaso, y no se le viene encima, aunque después de un rato, puede ser que el chico, esté jugando al lado del payaso, de la mano, corriendo, y qué sé yo, pero hay que tener mucho cuidado, entonces, un poco, no nos sucede tanto esto, del temor del payaso, ¿sí? ¿Y cómo son las presentaciones, que ustedes hacen, dentro de los hospitales? En general, tiene mucho que ver, lo que le sucede a cada persona, en especial internación, a la cual nosotros llamamos produciente, porque paciente, consideramos que es una palabra faltosa, que viene del que padece, o de que tiene paciencia, o de que es pasivo, son todas posiciones etimológicas, de muchas faltas, entonces nosotros preferimos decirle produciente, porque además vamos a producir, con esa persona, y tenemos como una idea previa, muy sujeta a la improvisación, de lo que vamos a hacer, a veces no tenemos ninguna idea previa, porque lo conocimos ese día, esa persona, entonces, pero sí se trabaja mucho con la improvisación, con propuestas, tratar de que esa persona proponga cosas, y trabajar también con su subjetividad, con lo que esa persona le guste hacer, diga, por supuesto le guste hacer, y nosotros sepamos que pueda seguir haciendo, porque si es una bailarina, que la emputara una pierna, no vamos a trabajar con eso, porque la exponemos al fracaso, pero muchas veces tiene que ver, o si a la persona le gusta cantar, quizás hacemos una orquesta, con instrumentos imaginarios, y esa persona es el vocalista de la banda, bueno, hay millones y millones de posibilidades, animales, imitaciones de animales, historias, hacer como una historia, de que uno está en otro lugar, en una selva, o en una montaña, o en el mar, siempre aparece mucho, digamos, generar otra cosa, y con muchas cosas de cuerpo, de sonidos, de morisquetas, siempre, con el tema de las morisquetas, también hay que tener mucho cuidado, porque si una persona tiene un daño neurológico, con una parálisis facial, y uno hace muchas morisquetas, puede pensar que, que hay algo de eso, le va a recordar a su situación, pero si eso no pasa, bueno, se usa mucho eso, muchas morisquetas, muchos registros de los sonidos, que el payaso lo hace mover, bueno, toda la tienda que tiene el payaso, de usar continuamente la aquí y ahora, y lo que sucede para, para transformarlo, o para hacer un suceso creativo, de cada estímulo, bueno, por supuesto, según, según que, que estímulo sea, ¿sí? Te hago una consulta, porque, me gusta mucho lo que estás diciendo, pero viste que yo tengo una orientación, más basada en lo que es lo visual, ¿qué ocurriría si, tenés el caso de, de una persona, que tiene disminución visual, o seguidera, ¿cómo, cómo puedes, reemplazar, o justificar, este tipo de, de hechos? Con sonidos, por ejemplo, se hace lo que, un número que se llama el payamédico imitador, el payamédico imita cualquier cosa, ya sea animales, vehículos, autos de carrera, camiones, aviones, una licuadora, entonces lo que se hace es decirle a esa persona, que quiere que nosotros imitemos y hacemos, que sonido quiere que imitemos, nosotros hacemos el sonido, ¿sí? si esa persona, si esa persona además está rodeada de otro, de otro, como pasa en general en los hospitales, o bueno, también en las clínicas, que hay muchos pacientes en la misma sala, bueno, para los otros pacientes también habrá gesto y habrá el trabajo corporal, y después hay que tener mucho cuidado con evitar palabras como, mire esto, mire esto, o nos estamos viendo, o cosas por el estilo, ¿sí? Claro. Uno ya sabe, cosas tiene que evitar con una persona que no ve, de hecho trabajamos en algún momento en un lugar donde, en un instituto con personas ciegas y también eso nos dio también un entrenamiento y un cuidado para el otro, pero sí. ¿Y ustedes trabajan con pacientes psiquiátricos también o no es? Nosotros trabajamos con pacientes psiquiátricos que están internados, pero no neuropsiquiátricos, porque en los neuropsiquiátricos la mayoría de las personas que están internadas son personas que tienen una psicosis, o por ahí una depresión que los llevó a un intento de suicidio, son la mayoría de las personas que uno ve, también hay otras personas, pero en general, y si hay personas, por ejemplo, esquizofrénicas productivas, pueden perseguirse cuando ven el payaso. Ah, mirá. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿vos considerás que se puede sanar el alma colaborando con el cuerpo mediante este tipo de terapias? Sí, yo creo que el alma y el cuerpo son una misma cosa. Así que la respuesta es sí. Perfecto. ¿Quieres dejar las redes? ¿Te ahogaste? ¿Estamos bien? Sí, estoy tomando mate, estoy tomando mate, estoy tomando mate. Y me traté con una hierba. ¿Cosas que pasan en vivo, gente? Perdón. Tranquila, tranquila, no pasa nada. El Facebook, los payas médicos y payas médicos cursos. Ok. ¿Cuánto dura aproximadamente el curso? Mi tres meses, la parte artística, y la parte teórica dura un mes, pero bueno, se da en un mes y después hay que hacer un cuestionario que se puede hacer enseguida o con más tiempo. Y después hay una parte, hay una parte donde el payas médico novato va unos meses con el payas médico de más experiencia y todo este proceso durará más o menos ocho meses, un año. Ah, bastante. O sea, son tres, cuatro, tres, cinco meses de formación y todo lo demás práctica. Sí, más o menos en general se puede hacer en cuatro meses y cuando vos vas al hospital ya vas como un paya médico. Pero en realidad vos sabés que estás un poco mirando a los que tienen más experiencia. Claro, estás en formación. No te largas solo porque, siempre se inculca que cada vez más la persona que se inicia participe, pero se la cuida mucho. Y en el tema de la cuarentena, vos mencionaste que estuvieron trabajando en forma online. ¿Cómo es esto? Porque puede ocurrir que esté la cámara prendida, haya interacción, pero la persona como que esté ida, que no le llame la atención lo que están haciendo. ¿Cómo hacen para generar esta conectividad? No, no. Hay una complicidad de los familiares o del equipo de salud y hay dos tipos de intervenciones, como cualquier tipo de curso que haces. Una es sincrónica y otra es disponible, así le llamamos nosotros. La sincrónica a determinada hora se hace, como estamos haciendo ahora nosotros, un Zoom o con el mismo WhatsApp, de diferentes lugares del país, Faja Médica de diferentes lugares del país, que se conectan a la vez que se conecta la persona internada, que puede ser un niño o puede ser un adulto, y lo ve y entonces el produciente puede intervenir, puede de alguna manera participar y hay un ida y vuelta. Y la otra es disponible, que la participación es como más diferida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un enfermero, un médico o la familia de la persona internada nos cuenta qué quiere hacer, qué está pensando, qué le gusta, qué película vio y le gustó un personaje o lo que sea. Entonces, Faja Médicos trabaja con eso, hace una historia y lo edita. Y también lo interesante de la pandemia es que nos permitió el encuentro entre Faja Médicos, un Faja Médico de Salta y un Faja Médico de Río Gallego para un paciente de La Plata. En general eran varios, por ahí cuatro o cinco Faja Médicos, o seis intervenían, pero además hacíamos maquetas, trabajamos con drones, y trabajamos con un montón de cosas al aire libre, por ejemplo. Por supuesto que cada uno en su lugar, porque en esa época, incluso en la época en la que uno no podía encontrarse, nosotros lo hacíamos. Y estaba ensamblado y editado de una manera que parecía que estuviéramos en el mismo lugar. Y ahí a nosotros, desde lo artístico, nos apareció, digamos, un montón de investigación en cosas más clásicas del cine, del video, la forma del encuadre, la forma de la posición de la cámara, de diferentes tomas, que el plano medio, que el plano americano, que el primer plano. Entonces empezó a jugar un montón con eso y aparecieron cosas muy ricas y muy creativas en nosotros mismos, que se siguen aplicando, porque hay lugares donde Paya Médicos no hay, o hay un chico que es por ahí electrodependiente, que está en un pueblito de un lugar donde Paya Médicos no está. Entonces por ahí hacemos, seguimos haciendo intervenciones virtuales todavía. Y fue una experiencia muy rica. ¿Y la especialidad se hace de forma parte o cómo es que se genera? Porque tenemos la parte teatral, la parte médica, y por ejemplo, para hacer un payaballo, ¿cómo hago la especialización sobre los caballos? No, eso, digamos, cada uno cuando termina de hacer el curso de Paya Medicina y que se aprueba con un cuestionario, que uno lo puede hacer un montón de veces, porque si lo haces mal hay otras posibilidades, otras oportunidades, y en general se hace con videos que están disponibles y que las preguntas son de esos videos que podés ver 500 veces y podés contestar al cuestionario mirando el video. Y así y todo, muchas veces la gente se equivoca porque las preguntas también orientan a pensar, a la producción del mismo alumno, o mejor dicho, a la persona en formación, para no decir alumno. Y la parte artística se aprueba cuando uno tiene el vestuario aprobado, cuando uno llegó a construir el vestuario, y ahí puede elegir el lugar donde ir. Y a lo mejor esa persona no quiere ir al hospital porque tiene una mala experiencia al hospital, pero sí le gusta la forma de ver el payaso, el clown que tiene Paya Medicos. Entonces puede ir a Paya Bayo, puede ir a Paya Escuela, que es un área que va a las escuelas a hacer prevención de lavado de manos, de prevención odontológica, una serie de cosas, o puede ir a un geriátrico. Y hay gente que no le gusta el geriátrico porque tiene un reciente, digamos, fallecimiento de sus abuelos, o lo que sea, así que cada persona puede elegir el lugar donde ir, y puede mutar. Hay gente que le gusta ir cambiando de lugar, incluso de hospitales, por ahí ir con niños, por ahí ir con adultos, por ahí ir a cirugía, por ahí ir a diálisis, a diferentes lugares. Claro. Y estos pueden tener, o sea, los payaso médicos pueden tener variadas edades. Puede ser un niño, un adulto, un geronte, si quiere. ¿El payaso médico? No, el payaso médico tiene que tener mayor de 18 años y el secundario aprobado. Y no hay un límite de edad, digamos, digamos, para arriba. Pero sí están los payaso médicos, que son chicos, que en general son hijos o nietos de los payaso médicos, sobrinos de los payaso médicos, que hacen la parte nada más que artística, y sí, en la parte artística se le enseñan cuestiones generales de ética, que tienen que ver con una cosa que en realidad sería bueno practicar en la vida cotidiana. Cuando uno se encuentra con la familia, hay un montón de temas que por ahí no están buenos traerlos en la mesa familiar porque son cosas digamos, desagradables, a no ser que uno realmente comparta un sentimiento con algo que haya pasado y para hacer catarsis y apoyarse pueden hablar de eso, pero en general uno en la forma que tiene de comunicar, de hablar, siempre tiene que ser amoroso y tratar de las cosas que diga, que sumen. Entonces también los chicos que hacen los payaso médicos también saben de qué cosas son mejores decir, qué cosas no. Por ejemplo, el no no se usa en payaso médicos. O por ejemplo, tratamos de evitar las palabras que tienen prefijos negativos, porque en general siempre esconden la falta. Es como que es muy complejo todo esto. Entonces los chicos aprenden muy rápido las cuestiones éticas. Por ejemplo, un payaso médico nunca le va a decir a la persona que está internada qué tal, cómo anda, porque esa persona le puede decir o cómo está, porque le dice estoy mal, estoy internado, dolorido. Entonces hay un montón de cosas que uno evita porque deja picando ahí una cuestión que puede, digamos, llevar a un lugar feo. O una persona que es un paciente terminal nunca le dice bueno, lo veo el lunes próximo porque pasó que diga, no sé si voy a estar y por ahí evidentemente no está y es un bajón. bueno, estas cosas que son más duras como la enfermedad, la sexualidad, que aparece también de alguna manera, el payaso médico siempre trata de ser una, de un encuadre neutro en cuanto a no desarrollar lo que serían fenómenos transferenciales eróticos, ¿no? Por eso también tenemos un vestuario que, 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 holgado, donde también están, el cuello está cerrado, donde no hay una, lo único que se ve, la piel, lo único que se ve son las manos y el rostro para no desarrollar nada que tenga que ver con, ni tampoco hablamos con doble sentido, no hacemos chistes con doble sentido. Entonces, también está muy cuidado eso. En el caso de los chicos, todo lo que se enseña tiene más que ver con cuestiones de su edad y se llevan a los payapaseos, a estos lugares que se hacen en el aire libre, donde hay niños, donde no hay enfermos, donde se hacen en la vía pública y, bueno, y que son, donde se reparten volantes de una ONG definida, como cuando hay enfermedades raras, o el día del autismo. Entonces, bueno, ahí van los payamediquitos. Incluso también tenemos lo que se llama paya, paya todos, que, donde se incorpora a personas con síndrome de Down, que también hacen un entrenamiento especial y van acompañadas por otros payamédicos de experiencia y, bueno, intervienen con nosotros. Es un dispositivo inclusivo. ¿Qué sería esto de una formación especial? ¿Sería la misma que venimos hablando de la medicina y de la teatralidad? Con las personas con síndrome de Down tenemos, digamos, tampoco hacemos el curso de payamedicina, sino también en el mismo taller se hablan de estas cosas, ¿sí? Y la verdad que yo trabajé mucho con personas con síndrome de Down y no noté la diferencia con otros, porque el payaso como que te homogeniza de alguna manera, ¿sí? Y no son cualquier persona, ¿no? Porque hay personas que tienen, digamos, una discapacidad mental de moderada grave que no podrían ir porque por ahí tienen conductas medios extrañas que pueden, digamos, afectar a la intervención, pero hay personas con síndrome de Down que hacen el secundario, que están totalmente asimiladas, digo, síndrome de Down, síndrome de Turner, como son las frágiles, en realidad, en Paya Todos hay un montón de personas que tienen cierto funcionamiento o cierta carga genética que, digamos, acompañada de payamédicos con experiencia pueden tener la posibilidad de ser un payamédico de una manera plena, ¿sí? Y ellos van siempre acompañados de otro payamédico. Sí, sí, que es en general que elabora uno o dos, en general son dos o tres payamédicos que son los que elaboran la estrategia hacia dónde va, qué tema es mejor ver, y ellos acompañan de una manera muy disponible, muy empática y la verdad que es hermoso trabajar con, bueno, yo por lo menos las experiencias que tuve y también fui profesor de ellos, trabajamos mucho con ASDRA, con la Estación de Síndrome de Down Argentina, acá en Buenos Aires y también en Chaco y en otros lugares del país también trabajamos con otras asociaciones y fue muy lindo, es muy lindo. Y también van a las escuelas y también van a los geriátricos, pero también vienen a los hospitales, fueron a pediatría y demás, ¿sí? ¿Y cómo son tomados cuando se los ven? En general a los payamédicos. No se nota, la idea de ese dispositivo es que no se nota que una persona tiene Síndrome de Down y otra no. Y en general a los payamédicos cómo se los toma, porque puede generar que tengan como como una negatividad, ¿no? Hacia eso de que yo me siento mal y no quiero alegrías en el momento. Eso se respeta. Nosotros sabemos que una persona que está en situación de internación no siempre está, digamos, tiene ganas de ser visitado por una persona ajena a su familia y a veces ni siquiera con su propia familia. Claro. Especialmente cuando la persona, la alternatóloga Google Rose definió las etapas del paciente digamos terminal, pero que también se aplica a otros padecimientos, ¿sí? Que al principio hay una negación y después cuando el paciente empieza a entender lo que le pasa hay una negociación y después hay una etapa de ira donde bueno, se puede enojar con todos, entonces uno tiene que respetar eso y a veces también el paciente como no puede sacar de su habitación a la enfermera que le viene a poner la chata o al médico que viene a sacarle sangre o lo que sea cuando de pronto tiene la libertad de decir no, no, no quiero payamédicos y el payamédico se va de una manera humilde, poética, suave y tierna por ahí se queda pensando y por ahí al otro día te llamó para que vayas claro, es como la carta de presentación capaz que en ese momento no, pero después se puede ir viendo depende también cómo te presentes si vas de manera abrupta ya tenés como ahí la traba y puesta claro, bueno el tema de lo que es la entrada a la puerta a la aparición del payamédico son 20 tomos de la payamédicina la forma de entrar si, cómo de qué manera si es con sonido si es sin sonido si es apareciendo de a poquito una parte o apareciendo rápido según el caso según si ya lo conocés no lo conocés pero ahí se habilitan los permisos tácitos y esto se genera como una especie de show así en donde el payamédico ejerce su arte o se genera un intercambio y pueden cambiar los roles ¿en qué sentido los roles? claro en que la persona que está ahí con la enfermedad pueda sentirse parte y llegar a jugar a ser un payamédico sí, por supuesto eso de hecho el objetivo terapéutico que uno se plantea más fuerte es la payasización es decir reclutar todos los aspectos payasiles de la persona internada y que empiece a hablar en payamediques que empiece con una lógica de pensamiento similar a la payasa ¿sí? eso es lo mejor que nos puede pasar a veces aparece con el nombre el doctor yo por ejemplo soy el doctor Verdín Vaporín y entonces ya la persona internada se le ocurre algo de ponerse algún sobrenombre o alguna cosa desopilante ¿sí? claro una especie de simbiosis ¿no? vos lo usás bueno ya que era un igual claro sí muy bien también se le pregunta cómo quiere que se lo llame porque a lo mejor figura como Ricardo González pero a él le gusta que le digan Ricky qué sé yo o no sé o o o algún sobrenombre que tenga del barrio ¿sí? Melena qué sé yo Barbista no sé qué sé yo por ahí él te dice eso y bueno respeta claro bueno en el caso de los chicos se utilizan mucho lo que son los superhéroes también sí claro sí sí a veces se utilizan los superhéroes según también la edad claro es una forma también de sobrellevar mediante el rol lo que le está pasando claro sí obvio obvio igual un chico aunque no esté internado siempre digamos aparece una edad donde aparecen los superhéroes sí por ahí también por una cuestión de una cultura quizá no quiero meterme en cosas ideológicas pero por ahí machista donde bueno de las que juegan con las muñecas son las chicas pero los nenes también tienen necesidad de jugar con una figura humana pequeña ¿no? entonces ahí aparecen los muñecos en versión superhéroes para los chicos ¿no? es decir el tema de los superhéroes también son varios capítulos en la psicología infantil ¿y el payamédico puede utilizar este tipo de superhéroe o no? nosotros siempre tratamos de hacer cosas que no sean del real podemos inventar superhéroes en general sí pero los inventamos nosotros ahora si el chico quiere traer el hombre araña o lo que sea sí pero si el chico trae el hombre araña el payamédico puede traer el hombre pocito ¿qué es eso? no sé claro se inventa uno propio porque por ahí si vos traes el hombre araña de entrada por ahí hay un chico que le da miedo el hombre araña porque se acuerda del hombre araña porque no sé porque también es siniestro el hombre araña hay ojo hay una parte que es siniestra y algunos chicos se asustan vos andás a cualquier lugar y vas a saber que a no todos les gustaría sacarte fotos con el hombre araña pero los chicos más chiquitos toman distancia bueno eso pasa también con Batman que lo asocia mucho con la noche con lo oscuro sí y también porque son enmascarados volvemos al tema de lo que está detrás el sentimiento siniestro que escribe Freud por ejemplo el ejemplo más categórico es los huesos vos sabés que tenés huesos si no tuvieras huesos serías una gelatina te caerías pero no está bueno ver una fractura expuesta a un tipo que se accidentó con la moto ves el hueso que sale por afuera y te caes desmayada y sí entonces es lo que está pero no debe verse y esta cuestión de que existe lo que está pero no debe verse se reproduce de alguna manera simbólicamente en el uso de máscaras de maquillaje que existen y no deberían verse claro una especie así como que da miedo al infante sobre todo le genera como esta esta preocupación por lo que hay detrás y a vos también a vos también la borracha que se le corre el rouge y tiene los labios pintados es bizarro por lo menos es bizarro sí sí ya lo de borracha también es bizarro pero claro bueno yo te lo digo porque que tiene de feo cuando vos ves esas producciones ¿no? de la tipa que se pintó mal o que se le corrió ¿no? que de pronto se ve que está pintado una boca donde no está la boca y la boca emerge claro eso es lo que te dicen todos los pacientes que tienen fobia a este tipo de cosas ¿no? al maquillaje si vos vas a ver a un amigo tuyo al teatro y está buenísimo a la obra lo viste re expresivo lo vas a ver al camarín y lo ves y parece que está sobre maquillado ¿viste? y eso ¿por qué? porque el maquillaje es para que se vea de lejos pero si vos lo ves de cerca es raro sí 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 es raro más cuando lo ves todo blanco da como un espanto en escena pero bueno sí sí se entiende ¿y por qué el nombre de Verdín Vaporín? ¿a qué remite eso? porque al principio al principio me llamaba Verdín Vacunín por la vacuna y por Vacunín porque yo soy medio así ¿viste? como medio rebelde soy medio anarquista pero no anarquista violento sino que soy una persona que tiene mucho cuidado con el tema de las instituciones y de eso no quiero hablar del tema porque también es una cosa que tiene muchas connotaciones y actualmente está muy tergiversado eso pero como que siempre pensé leía mucho a Vacunin que era un anarquista y además también por la vacuna ¿sí? porque siempre pareció que que me perdonen los antivacunas pero yo siempre defendí la medicina preventiva y evitar que las enfermedades desaparezcan entonces me llamaba Vacunín pero bueno muchas madres decían mirá viene Vacunín te va a dar una vacuna y los niños se asustaban o por ahí alguna cosa con doble sentido este te va a vacunar o cosas así que ya desvirtualizaban la intervención entonces me pasé a Vaporín pero me lo voy a cambiar de nuevo ah mirá vas a hacer un cambio de personalidad sí porque en realidad le puse Verdín porque me gusta el color verde y porque me gustaba yo vivo en Santerno y me gustan las calles las pocas calles que quedan adoquinadas donde crece la hiedra entre los intersticios entre adoquín y adoquín pero también el Verdín puede ser una cosa que se puede asemejar a las cuestiones que están digamos medios fermentadas o con moho o cosas por el estilo entonces actualmente estoy buscando otro nombre y siempre se tienen que aparejar así como un color y otra cosa más o cómo es la construcción de los nombres en los payaméricos es una cosa que combina algo de fantasía con algo digamos con un nombre poder existente o no siempre tiene que tener la palabra doctor aunque no seas doctor no aunque no seas no porque el payamédico es es un doctor es es un payamédico pero no eso no quiere decir que sea médico no es un doctor de fantasía ok yo anoto todo lo que me estás diciendo es muy importante ¿querés repetir las redes de contacto así se comunican? sí las redes sociales que son las que más se usan son los facebook los payamédicos payamédicos cursos y después también tenemos instagram de payamédicos que bueno también ahí se puede ver pero en general los payamédicos y payamédicos cursos se publican todas las formaciones que hay en todo el país ¿y las das vos? algunas las doy yo y otras las dan otros formadores las partes de payamédicina somos nada más que tres que somos personas de la salud mental y después la parte teatral hay como como 30 formadores en todo el país bastantes sí ¿por qué la diferencia de de 3 con 30? porque para una persona que que da el curso de payamédicina tiene que tener como profesión algo que está relacionado con la salud mental ser psiquiatra psicólogo psicopedagogo porque en ese caso al profesor le hacen preguntas que tienen que estar a la altura para contestarlas dentro de lo que se da en cambio para la parte teatral con la formación artística que tiene que recibe el formador para ser tal puede hacerlo perfectamente muy bien son muy eficientes ¿y se puede hacer en cualquier orden? ¿o hay que realizar primero? sí podés hacerlo en cualquier orden o podés hacerlo incluso simultáneamente si te da el tiempo estoy viendo que sos una persona inteligente sensible y empática sí por supuesto porque me haces preguntas muy pertinentes muchas gracias yo quiero decirte que ya me he formado en los payamédicos justamente contigo hice la payamédicina me falta la paya teatralidad así que en cualquier momento ya tengo mi formación completa qué bueno ¿y dónde sos? de Cava de Almagro lo hicimos online mira vos mira vos qué bueno sí, sí y la verdad que fue muy grato estar ahí contigo dando las clases porque su ambición y su forma de expresar las cosas mediante la risa mediante la parte informática es muy llevadera y es bastante instructiva así que si pueden se los aconsejo vayan anótense cursen porque es muy importante no son solo hechos que se pueden llegar a ver mediante la risa sino son hechos que deberíamos de saber la gran mayoría para poder generar empatía y poder comunicarnos con los otros seres para eso estamos también para generar comunicación pero así no vale con razón sos tan buena porque sos una payamédica y el payamédico es una persona especial el payamédico es una persona especial es una persona que que trasciende porque piensa digamos mucho más allá del límite cutáneo y si y si es que las barreras las ponemos nosotros mismos entonces justamente es lo que hay que intentar romper y decir no acá los estereotipos no sirven hay que ir a otro lado así que bueno querés comentar algo más sobre la payamédica creo que hablamos de todo y por supuesto que va a quedar mucho más porque la payamédica tiene como una mirada universitaria se mete digamos en cualquier cosa y cuando vas en la formación cada tema se trata mucho más allá de de la aplicación es decir se entiende por ejemplo yo cuando doy talleres doy clases a veces las doy como actualización de sobre teoría del color ¿sí? y y se habla de la física de la luz ¿sí? de cómo es el fenómeno de la luz que es lo que da el color y se hace como cuando uno va a la facultad que te enseñan digamos el funcionamiento de la cosa tratando de enseñar y de entender lo que más se sabe al respecto no porque lo vayas a aplicar sino porque es la coherencia en que en donde uno entiende después por ahí lo sabe después por ahí se olvida pero por lo menos lo entendió y así en todo los fundamentos filosóficos de payaméricos digamos si vos los entendés vas a armar tus construcciones gramaticales lingüísticas desde tu payaso de una manera libre no vas a repetir cosas que se supone que se pueden y cosas que no se pueden sino que vos misma vas a hacer tu tu discurso creativo ¿por qué? porque entendiste es una base entonces payaméricos es como muy amplio se meten muchas cosas y eso no quiere decir que haya que ser experto en todo pero sí entender entender los aportes que no son caprichos que tanto los colores como lo que se hace como lo que se dice tiene una tiene una base que bueno es propia será acertada o no pero es propia y tenemos argumentos para decirlo no es que nos encapechamos en que en que no se usa la nariz roja entonces me parece que hay mucho para hablar y creo también que lo que dijimos ya está bueno no solo que no se usa la nariz roja sino que tampoco se pintan de rojo o sea son dos métodos también que hay que tener en cuenta y poder visibilizarlos porque estábamos hablando de que justamente este temor a las máscaras y de lo que no se ve puede llegar a repercutir negativamente en el individuo pintarnos de manera exagerada de un color justamente que denota sangre va a terminar diciendo está sangrando por la nariz por ejemplo o por ejemplo se puede las chicas pueden pintarse con un maquillaje de tipo social pero evitar el rouge el rojo porque también hay fenómenos digamos sensuales el rojo de los labios el rojo tiene significado de peligro de de violencia y también de sexualidad porque en realidad porque cuando hay una cosa violenta sale sangre y en realidad porque está la costumbre de pintarse los labios rojos porque cuando existe una excitación sexual las zonas erógenas se hay una hiperemia donde se enrojecen entonces para exacerbar ese rasgo se utilizó en principio la pintura de los labios rojos después también hay otras pinturas que se usan aunque no sé puede ser muy sensual una chica que tenga labios rosados porque por ahí le queda mejor así y lo que se resaltan son los labios en sí pero también el rojo tiene un significado erótico no zona roja es decir también y entonces no se usa no se usa pintándose los labios no se usa en el enemigo tampoco en el vestuario no existe si el rosa el rosa sí que en realidad es el rosa es un rojo pastel pero en realidad nadie asocia el rosa con rojo no es más como infantil ¿no? el rosa los colores pasteles en sí sí claro los colores pasteles hay que dosificarlos también porque te saca un poco de precisamente de saturación es mejor usar un fucsia que un rosado es decir usamos también colores que sean más saturados claro bien y en el caso vuelvo a mi tema principal en el caso de un individuo que tenga ceguera ¿cómo hace para diferenciar esos colores ustedes van realizando una descripción o cómo se presentan sí no no hace falta eso no hace falta porque si uno le quiere explicar los colores que tenés también los pones a la falta a que no los puede no los puede percibir sí nos pasó muchas veces que que perciben que hay colores que hay colores ¿no? o que que tiene un color o que cambió o que tiene un sombrero de un color y hemos tenido manifestaciones como que ese es un color fuerte ¿no? cosas por el estilo porque en realidad también como te decía vos ves un sombrero amarillo porque rechaza la longitud de onda de amarillo y absorbe el resto entonces esa longitud de onda del amarillo digamos es captada por por esa persona y porque porque también es decir la retina es es una parte muy sensible especialmente por los por los conos que captan el color ¿sí? pero la piel también capta esa energía que brinda el color y que cada longitud de onda emite no no van a discriminar los colores pero muchas veces se dan cuenta que uno ha usado un color fuerte especialmente los que alguna vez vieron claro claro me interesaría poder terminar como mi formación en lo que sería la parte visual así como en braille voy a ver de qué termina siendo mi paya médico bueno sería bueno perfecto sí sí hay formaciones para especiales de orientación en visual sí 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 tenemos hay una paya médica también que que ciega y que es también una deportista muy importante ¿no? realmente el trabajo artístico de ella es es muy bueno además de toda la parte ética la parte científica y demás sí 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 la verdad que sí se puede se puede perfecto perfecto la verdad que es lo que sí tratamos es que es que no se noten estas cosas para que digamos ninguna persona que está internada pueda pensar que le puede pasar eso ¿sí? entonces cualquier cosa que suceda hay que evitar que se note ¿sí? pero digamos tenemos casos muy muy contundentes de personas ciegas que son paya médicas acá y en diversos lugares perfecto entonces no hay prohibiciones para poder anotarse y poder ejercer la paya médica siempre con empatía y vocación principalmente vocación hay que querer ayudar a los demás sí obvio obvio eso es muy lindo hay estudios que que demostraron que la persona que ayuda al otro se ayuda más a sí mismo que al otro y que es un refuerzo de los sistemas dopaminérgicos que son los mismos sistemas que ante un ante comida uno activa los mecanismos para el animal por ejemplo para cazar a la víctima y nosotros para para ir a cocinarnos o lo sexual ¿no? la idea de una cuestión sexual en conquistar a una pareja en el caso de los animales bueno el macho corre a la hembra hasta que la hembra se deja en el caso de la cultura hay hay toda una cuestión por suerte de códigos y de aceptaciones pero que hay una voluntad puesta al respecto y eso digamos intervienen ahí sistemas dopaminérgicos ¿sí? y estos estimulantes de sistemas dopaminérgicos son el agua el alimento o sensaciones olores o imágenes relacionadas con el sexo y recientemente se descubrió que por ejemplo lo que es el altruismo también estimula el sistema dopaminérgico ¿sí? o también lo que llamaba Freud instinto gregario ¿sí? el tema de juntarse con otros ya que somos un animal social también estimula el sistema dopaminérgico por eso le costaba tanto a la gente cuando había que estar en la cuarentena quedarse y no juntarse con otros y otra cosa que también estimula el sistema dopaminérgico es el juego en realidad muchas veces el juego es una es una preparación para la caza en los animales ¿sí? cuando cuando hay un no sé el gato agarra al ratoncito y lo deja medio herido y juega con él y se lo da a los cachorros para que aprendan de alguna manera con una cosa más fácil cazarlos ¿no? por lo tanto son todas cuestiones que tienen que ver con la supervivencia pero esto es interesante que el altruismo el tema de la solidaridad de hacer el bien al otro también es un reforzador del sistema dopaminérgico así es y con estas palabras nos vamos despidiendo muchas gracias José por estar acá y por brindarnos toda la información y por el tiempo invertido también o sea muchísimas gracias de verdad una gran persona con una gran formación y que nos dedique un poco de tiempo para poder impartir esta charla gracias gracias a vos por invitarme fue un placer y repito veo que soy una persona muy sensible y muy inteligente y me encantó todo lo que preguntaste espero no haber hecho mucho lío porque me sentí tan cómodo que por ahí a veces hablaba en voz alta con cosas que por ahí habría que explicarlas mejor para la audiencia bueno cualquier cosa me pueden preguntar por privado estoy a disposición perfecto tenemos las redes para que se puedan contactar y quién sabe si quizás podamos tenerte acá en forma presencial para poder aplacar algunas dudas también sí, sí por supuesto ya vamos a hacerlo cuento con eso sí, sí, sí me comprometo ahora está un poco digamos con muchas cuestiones familiares y también digamos de cuestiones laborales y demás por eso me quedó muy difícil pero ya lo vamos a hacer dale perfecto te tomé la palabra entonces dale nos estamos viendo y gracias por estar en esta emisión de ver con